Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Precisamente Cortulua enfrentará este sábado sobre las seis de la tarde en el estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali. Atlético Nacional a este partido se cataloga como tipo A y por eso se toman unas medidas especiales para todos los asistentes hinchas del equipo corazón. La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Cali dio a conocer este miércoles mediante el comunicado las disposiciones para el partido de liga entre Cortulua y Atlético Nacional al disputarse este sábado en el estadio Pascual Guerrero. El ente afirmó que para este compromiso de la fecha 16 de la Liga 2017 solo se habilitarán las tribunas norte, occidental y oriental por solicitud del equipo tulueño. Además, no está permitido el ingreso al escenario deportivo de las barras populares del Verdolaga, ni tampoco de los asistentes que podrán portar la indumentaria del equipo visitante, las banderas, los trapos, sombrillas, entre otros elementos prohibidos. A su vez, está restringido cualquier tipo de caravana, ya sea de buses o vehículos particulares de la hinchada de Nacional. De igual forma, no se permitirá el ingreso de armas blancas ni armas de fuego. Todos los asistentes al partido deben cargar sus documentos de identidad y las puertas del Pascual Guerrero se abrirán al público desde las 4 de la tarde. Tampoco está permitido el ingreso de gafas oscuras, pañoletas, maletines, canguros, encendedores, tapabocas y cigarrillos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.